Estamos aquí mamá y yo para externarles nuestro profundo agradecimiento por todas las maravillas que hemos recibido en este hospital. Hemos sido atendidos como familia y también como personas individualmente. No hay nada que negar, ni nada que esconder, nada. Todo el mundo se portó biencísimo. Estoy profundamente impresionada con el servicio que se le da al paciente. Aquí hay un excelente cuerpo médico, un maravilloso cuerpo de enfermeras, las personas que están en cocina, los que están en limpieza. Es gente fenomenal, extraordinaria. Yo digo primero Dios y la gente de aquí, todos muy buenos, muy buenos. Entonces yo me quedo feliz. Yo sé que yo quedo bien con la gente de aquí. Estoy contenta que ellos me atienden y que son muy buenos, de lo más bonito. Este hospital para mí es el mejor de Costa Rica.